No es por casualidad que nacimos pa' esto Creamos textos respecto a cada proyecto Directo al gesto de retos que me critican Pa' luego que imitan y se limitan en su argumento Lo siento por ellos pero no pierdo el tiempo Me concentro en lo mío y pa' no ir tan lento Recrón y meten ideas que se moldean de acuerdo a mi experiencia Vivirá hasta el momento Vamos a perder el control Somos diferentes, lo sabemos Venimos conectando estilos Nos unimos los amigos Vamos a celebrar, vamos a perder el control Todos siguiendo el mismo sueño Aquí venimos de dos en dos Se comparten mismos sentimientos Voy a cantar, me un poco evita Voy a lanzarme pa' la brita Voy a beber una cerveza En el bar del centro, como una fresa Voy a llegarme, voy a fumarme Con una hierba levarme Y olvidarme de todo un poco Me fumé muy rato Volvamos los locos 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 Suena el video y ya se activa toda la gente En el modo de whatsapp y vagan llamen por siempre Vibra paz y viva que se sienten en el ambiente El lírico es placebo decidido a lo que viene No, yes, nunca vayan a esos que yo quiero estar tranquilo Funar un rato los hobbies del mágico nativo Suenan notas de humo la experiencia forma el ritmo fino ¡Argados a ver el control! Somos diferentes, lo sabemos Venimos conectados Si no, Yo no sé tweets 6 Vamos a hacerlo Como esfuerzo En juego Claro Todo siguiendo con el mismo sueño Te bailan Febas con mi intimidade Todo Te comporto el mismo sentimiento Otro Suelo con la checa yo poco entre el dedo No puedo evitar la grana y prenderlo Quiero encenderlo, fumar y levitar, hasta que me dejes bien leelo �� de calle colom venezuela unidos colom venezuela unidos vamos a perder el control somos diferentes lo sabemos venimos conectando estilos nos unimos los amigos vamos a celebrar vamos a perder el control todos siguiendo el mismo sueño aquí venimos de dos en dos se comporta el mismo sentimiento vamos a perder el control somos diferentes lo sabemos venimos conectando estilos nos unimos los amigos vamos a celebrar vamos a perder el control todos siguiendo el mismo sueño aquí venimos de dos en dos se comporta el mismo sentimiento por favor por loco por favor por loco por favor por loco